Para ahorrar, se necesita confiar. Pero hoy entre peruanos nos hemos negado la confianza. Por eso vengo a plantearles una nueva cuestión de confianza. Mi banco presenta la nueva cuestión de confianza. Cuando te pones de acuerdo con los que no piensan como tú, es una cuestión de confianza. Ponernos en los zapatos del otro y dejar los prejuicios, es una cuestión de confianza. Dejar de creer que somos dueños de la verdad, es una cuestión de confianza. Acusarnos menos, escucharnos más, entender que todos estamos en el mismo equipo, es una cuestión de confianza. Renovemos la confianza entre peruanos. Es el único camino para desarrollarnos como país. Los tigres que confían en un futuro mejor, confían sus ahorros en Mi Banco, que tiene un depósito a plazo fijo con una super tasa. Mi Banco. El mañana es de todos. ¡Gracias!